Tengo marcado en mi En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja dormir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente y salas de revivir Tengo una mañana constante y una cuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en tu lado, tengo el mar de otro lado, tú eres mi orden Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Súlame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Y una fiesta, pa' que este amor crezca más Tengo el mar de otro lado, tú eres mi orden y suerte Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Súlame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Súlame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Súlame en tu silencio cuando me veas llegar